Buenas tardes, bienvenido. La verdad que no sé por dónde empezar, y con emoción. Los que estuvimos hoy, o que tuvimos el privilegio hoy de estar en el entrenamiento a la mañana en la villa, lo vimos ingresar con una cara de felicidad, con una sonrisa, preguntarle las sensaciones, aunque recién ya algo comentó, de lo que vivió, ¿no? Empezando este nuevo ciclo. Y también alguna palabra dedicada al hincha, ¿no? Que está tan esperanzado con su regreso a su casa. Sí, la verdad que una alegría inmensa. Ya había ido a la villa, bueno, la noté hermosa como siempre. Y nuevamente estar al frente con los muchachos, al frente del equipo, bueno, es algo esperado. La verdad que estamos muy contentos, inmensamente felices. Toda mi familia también está inmensamente feliz, porque Vélez, si hay una característica de Vélez, es precisamente hacer sentir bien a la gente. Independientemente de cómo uno le pueda llegar a ir, esto es fútbol, y lógicamente que uno busca siempre que le vaya bien, pero la característica de Vélez siempre es hacer sentir bien a la gente, esencialmente a los que venimos a trabajar. Así que la verdad que para mí es una alegría, y bueno, la gente, tengo solamente palabra de agradecimiento para la gente por cómo los mensajes, o cómo me ha tratado siempre, a partir de que llegué por primera vez, no solamente en mi etapa como entrenador, sino en la etapa como jugador. Siempre el hincha de Vélez me atendió muy bien, así que estoy eternamente agradecido. Ojalá que podamos estar a la altura en esta etapa de lo que fue y de lo que es Vélez como institución, como club, así que nos espera una gran responsabilidad, pero la verdad que nos gusta, nos gusta mucho el plantel de lo que hemos visto. Tenía la oportunidad de verlo cuando vivía en el exterior, y la oportunidad de verlo ahora en esta etapa que estuve, y en todo siempre me ha dado la sensación de, quedé con una buena sensación en todo aspecto. Así que bueno, cuando me hablaron de esta posibilidad, cuando Cristian me llamó, cuando Sergio me dio la oportunidad de estar nuevamente al frente de la institución, realmente me gustó el desafío. Así que muchísimas gracias por todo.